Vino para ayudarnos algunas cosas y hoy va a preocuparnos porque usted habrá visto por ahí algunos perritos o gatitos con el ojito sarco. El ojo sarco, en el Martín Fierro habla del ojito sarco, ese ojito blanco que no es lindo. ¿Cómo le va, distinguida autora? ¿Cómo anda usted? Bienvenida sea. Gracias. El ojito sarco es ese ojito blanco por un producto de un golpe, una quemadura o alguna enfermedad que es ciego, ¿no? El animal. Y que algún animalito tiene su ojito sarco, pobrecito. Sí, todo se inicia, como de lo que voy a hablar hoy, por las úlceras superficiales, o sea, lesiones que se dan en la capa más externa de la córnea. Y eso produce una herida que se va perpetuando si el animal no se lo controla. O sea, por lo general se dan a causa de rasguños, golpes, lesiones que se dan también por pestañas que se introducen en el ojo. A veces hay defectos de párpados, tanto en los perros como en los gatos, que hacen que las pestañas se introduzcan hacia adentro en vez de hacia afuera, como es normal, digamos. Y lesiona la capa externa que es de la córnea, lesionando y produciendo búlcera. Agentes externos como cohetes, cosas así, son terribles, ¿no? Eso sería más grave todavía si hay explosivos o cerca, son peores los daños que tienen. Ajá. Y bueno, los síntomas principalmente, para que se den cuenta, es el que ya sea el perro o el gato tiene un ojito cerrado, lagrimeo constante, se rechaza la luz, por ahí se frota mucho contra el piso o con sus patas mismas. Todo eso es un signo que indicaría en que algo le está pasando. A veces no se nota si son perritos con pelo largo, que se le cubre el ojito. Y la solución, primero que nada, si uno puede, es evitar que se sigan tocando con la colocación de un collar isabelino, que es como una pantalla que aísla la cabeza de contacto con... Esa especie de velador que por el perro... Sí. Es muy útil eso, ¿no? Sí, es muy útil, en estos casos sobre todo. Y bueno, llevarlo al veterinario, porque ahí es donde en el consultorio podemos hacer un diagnóstico más preciso y con unas simples pruebas que se hacen con gotas oculares, se diagnostica si hay lesión ulcerativa o no. Porque en base a eso se instaura un tratamiento, digamos, no hay que automedicarlo. Por más que uno tenga colirio en la casa de... Lo humano no es para animales. No, no siempre... A veces puede ayudar en una urgencia, pero si hay lesión ulcerativa en este caso, podemos hacerle un daño peor todavía. Mariana, ¿en cuánto afecta a nuestro perro o a nuestro gato la falta, la pérdida de ese ojo? Uno ve que por ahí andan todavía, pero pierde capacidades, ¿no? Y en la orientación, disminuye la capacidad visual, afectan todo. La vista, el olfato, son muy importantes en las mascotas. Y anatómicamente también, o sea, no es bueno que pierda el ojo por un arañazo, porque es algo que se resuelve rápido si uno lo lleva al veterinario y se lo medica a tiempo, digamos. Ahora, si pasan los días y la lesión se va haciendo más profunda, ya es más complicado. Ya no abarca solo la capa superficial, sino que va más allá. Claro. ¿Eso es una catarata o qué es lo que se ve allí? No, eso es una reacción al colirio que es para detectar úlcera. Una reacción positiva a fluoresceína se llama. ¿Sí? Que da flúor la zona ulcerada. Ajá. Pobrecito, ¿es un gato? Ese es el ojito de un gato, sí. Me parecía medio ojivado a la pupila. Sí. Había otra de un perrito, eso, cariño. Y las otras son de perros de la raza, de ojos grandes, sí. Esa sería un pug. ¿Qué? Pug es la raza. ¿Pug? Sí, pug. ¿Y ese qué le pasó en el ojito? Y esa es una lesión más profunda, una úlcera que tiene varios días, digamos. Ah. Sí. ¿El verde ese es por el... La coloración verde donde marca que hay una lesión profunda donde hay ulceración. ¿Corregible o ya es irremediable eso? Se puede corregir, sí. Qué maravilla, lo admiro por esas cosas. Fui chichito, recuperó su ojito. Sí, sí. Por lo general se recuperan. El tema es que a veces cuando son muy profundas llevan más días de tratamiento. Fui chichito. Pensaba en la forma, porque tú me decías una pestaña. Son ojos saltones, ojos más... ¿A qué le pasó a ese pobrecito? Eso ya es algo más crónico. Ajá. Pero son... Más que nada puse estas imágenes porque son perritos que, por lo general, al tener esos ojos tan grandes, tan protuberantes, digamos, son más propensos a veces. Es de lo que más se ve. Pero no quita que un perro de ojos chiquitos, pequeños, se también pueda tenerlo. Nunca había pensado que por ese ojo salto no es más proclive a una enfermedad. ¿Y ese con la pestaña chica? Ese está bien. Ajá. Es el paciente de una colega que me mandó la foto y... Lo curó. Él está sanito, no tiene nada. Pensaba en el proceso. Usted me dice una pestaña, se le metió para adentro una pestañada, empieza a rascarse una uña larga, se lastima el solo. Sí, también. Por eso hay que tener las uñitas cortitas y todo lo demás. O las peleas con gatos. Ah, bicho. Perro y gato, gatos entre ellos también. El gato malo le traba las uñas. Por eso vamos a los perros. O sea, cualquier problema que usted detecte en el animal, en el perro, cualquier que se rasca mucho, que cierra el ojo de la grimea, lléveselo a ella. No solamente por úlceras, puede haber otros problemas que necesita algún tratamiento. Siempre es mejor curarlo al principio, protegerlo de entrada y no esperar que se desarrolle la enfermedad o la, en este caso, la dolencia, ¿no? Claro. ¿Anda bien? Sí, todo bien. Alegra mucho. ¿Cómo lo estás de la primavera? Bien, todo bien. ¿Y la nena? Y bien, bien, por suerte. Sanita. Por ahí, no, es una cosa seria. Me encanta que haya venido, niña. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana. Está en Animales, nuestra clínica veterinaria favorita. Mariana atiende allí, consultas. Ahí envío a mi sitio todos los productos necesarios. Animales Clínica Veterinaria. Teléfono 3764-917-383. Tambor del Tacuari, 42.30. Horarios extendidísimos para que no le falte nada al animal que usted tanto ama. Y me refiero a sus mascotas.